hola el equipo de profesor en línea te invita a estudiar acerca de los ovocitos y cómo participan en el proceso de la fecundación pero antes recuerda que puedes pausar el vídeo en cualquier momento y que puedes descargar la plantilla de apuntes en la descripción del vídeo para notar lo más importante que será de gran ayuda en el interior de cada uno de nosotros ocurre un proceso maravilloso que permite la creación de una nueva vida en las mujeres este proceso comienza con unas células muy especiales llamadas ovocitos y qué son los ovocitos son células sexuales femeninas esenciales para la reproducción éstas se encuentran dentro de unas estructuras llamadas folículos los que proporcionan las condiciones vitales para su mantención todo esto se encuentra dentro de los ovarios cada mujer nace con alrededor de 1 a 2 millones de folículos y ovocitos pero no todos llegan a madurar el ciclo de vida es un proceso que ocurre en el cuerpo femenino durante cada ciclo menstrual varios ovocitos comienzan a madurar dentro de los folículos gracias a la acción de la hormona folículo estimulante que actúa promoviendo su maduración aunque muchos inician este proceso generalmente sólo uno alcanzará la madurez completa aproximadamente a la mitad del ciclo un ovocito maduro es liberado del ovario gracias a la acción de la hormona luteinizante que provoca la ruptura del folículo y la posterior liberación de él el ovocito se desplaza hacia los oviductos listo para encontrarse con un espermatozoide qué sucede cuando un ovocito se encuentra con un espermatozoide ocurre la fecundación y es el proceso en el cual un espermatozoide que es la célula sexual masculina se une con un ovocito que es la célula sexual femenina si una mujer ha tenido relaciones sexuales los espermatozoides viajan a través del útero hacia los oviductos en busca del ovocito después de la entrada del primer espermatozoide el ovocito experimenta cambios que evitan que otros espermatozoides penetren asegurando que sólo uno fertilice el ovocito este proceso forma una célula llamada cigoto que eventualmente se transformará en un embrión estudiemos su importancia los ovocitos contienen la mitad del material genético necesario para formar a un nuevo ser humano durante la fecundación el ovocito aporta 23 cromosomas que se combinan con los 23 cromosomas del espermatozoide creando un cigoto con 46 cromosomas también proporciona nutrientes esenciales para las primeras etapas del desarrollo embrionario estos nutrientes son vitales para el cigoto hasta que pueda implantarse en el útero y comenzar a recibir nutrientes de la madre otra importancia es que regulan el ambiente intracelular el citoplasma del ovocito contiene factores reguladores que controlan las divisiones celulares iniciales y el desarrollo embrionario temprano estas características y funciones del ovocito responden a la diferencia de tamaño con los espermatozoides el espermatozoide mide 50 micrómetros de largo mientras que el diámetro del ovocito es de 100 micrómetros en conclusión los ovocitos son cruciales para la fecundación y el desarrollo temprano de la vida ya que aportan material genético proporcionan nutrientes regulan el ambiente intracelular y activan el desarrollo embrionario y con esto damos por finalizado este vídeo recuerda anotar todo lo necesario en la plantilla de apuntes y no te olvides de repasar el contenido si te gustó este vídeo dale me gusta y no te olvides de suscribirte al canal el equipo de profesor en línea en conjunto con el preuniversitario sepech te desea mucho éxito nos vemos en el próximo vídeo